asesinan a joven de 23 años en vallamón la policía investiga el asesinato de eric eduardo hernández rivera de 23 años de edad registrado durante la noche del lunes en la avenida santa juanita en vallamón según el informe policial agentes fueron alertados sobre detonaciones en ese lugar y al llegar encontraron en el suelo el cuerpo de hernández rivera quien era vecino de ese municipio la víctima presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte al momento se desconocía el móvil de los hechos por otra parte asesinan hombre de 37 años en el barrio playa en guayanilla un asesinato fue reportado a eso de las 9 15 de la noche del 13 de septiembre del 2021 hechos ocurrido en la calle san pedro de macris del barrio playa en guayanilla se informó que mediante llamada al 911 fue reportado un herido de bala cerca del negocio la rinconada al lugar se personaron agentes de guayanilla encontraron el área del balcón de la residencia número 50 el cuerpo del señor joe al barran santos de 37 años y el cual presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar al momento se investiga el móvil de los hechos y